Lo permitirá uno. En el caso específico de Ensenada, se habla como, bueno, ya se ha hablado como de hace cinco años o más, como ojos negros, guau, o sea, una temperatura más alta y más que el Valle de Guadalupe y Pinot Noix, se siembra muy bien, pero ¿realmente viene algo importante para ojos negros? Es un valle que va a dar una personalidad y va a haber uvas muy interesantes de ahí, que tiene una climatología específica, más limitada en los parámetros, o sea, en los límites de cancha de lo que tiene el Valle de Guadalupe. Yo creo que es un poco aventurado decir que guau, Pinot Noix y esto, no, no. Yo creo que sí va a haber, pues estamos incorporando una nueva zona, donde ahorita los vinos de la California se trabajan sobre climas marinos, este, ojos negros es clima continental, pues pues es un enriquecimiento de la oferta, pero para nada es sustitutivo. ¿Y no puedes decir que pueda ser algo importante? O sea, todo esto es bajo el... Lo importante va a ser, lo importante va a ser, pero no es sustitutivo. Ok, no lo sustituye. No es sustitutivo. ¿Y tampoco ninguna otra zona geográfica de México? No, creo que al contrario, más que ver que todo el mundo es como... O sea, muere el rey, viva el rey, ¿no? Al contrario, lo que vamos a aprender es que con las nuevas regiones, que vamos a tener una viticultura complementaria, con sabores diferentes, con condiciones diferentes, que enriquecen la paleta de productos y de sabor. ¿Alguna sepa?